que pacho como están aquí saludarnos de nuevo en un vídeo más y bien tenemos la actualización 14.20 de fortnite y antes de que preguntes te informo que este vídeo solamente te estoy mencionando que hubo una actualización y si quieres ir a actualizar el juego o instalarlo desde cero en la descripción de este vídeo ahí te voy a dejar un enlace en la cual te va a dirigir a un vídeo de hace dos meses aproximadamente mío en donde ahí explicó a detalles y lo estás instalando desde cero o si simplemente quieres actualizar el juego yo te dejo los minutos exactos allí en este vídeo para que vayas los cheques y lo intentes y también ahí van a estar los enlaces actualizados para descargar fortnite así que nada chicos como ya saben se los mencionó siempre en estos pequeños vídeos cortos te agradezco que le dejes un like a este vídeo para que las actualizaciones de fortnite sigan saliendo y también activa la campanita en todas las notificaciones para que cuando suba un vídeo de actualización youtube te avise y podrás probar las actualizaciones de fortnite pues nada chicos ahora sí como ya saben nos vemos en un próximo vídeo se me cuidan se me bañan hasta la próxima chao un saludo Gracias.